en el drama, en las historias profundas, pero yo quiero saber qué importancia tiene el humor en tu... no solo en tu trayectoria, porque lo sabemos desde el F y en adelante, en el cine, en fin pero en tu vida el humor, ¿qué tanto juega? Se ha llegado a la conclusión que la vida en sí, el drama de la vida es... el drama en sí es la justa combinación entre la tragedia y la comedia y se produce el drama que es la vida misma o sea, y el humor es esencial claro, de alguna manera uno nace con dedos palpeanos o sea, si bien empecé haciendo sketch después de alguna manera me resultaba... me afloraba el humor la comedia frente a una cámara, si hablamos de televisión, porque en el teatro también lo hice de una manera como orgánica, en cierto modo entendía el humor como no al hacerse gracioso sino sacar la parte alegre de lo que uno está haciendo y claro, cuando se hace humor se tiende a confundir con hacerse el gracioso y eso es fatal hay nada que produzca más rechazo que un humorista o alguien que hace humor haciéndose el gracioso el chistosito claro, el primer tomate podrido que cae... claro, eso no funciona, entonces yo lo entendía así el humor y así... y así entendiste también personajes como el malo en su diseño, en su confección claro, si bien partía como una caricatura, porque fue una caricatura, o sea, una estructura muy básica en la medida que fuimos desarrollándolo con Ariel Galindo, que él era el alma del malo sus guiones venían de ahí, de su capacidad y su habilidad empezamos a trabajar y se fue relajando el personaje adquiriendo ya una humanidad no era solamente charlatalla, sino que era el cómolo, así el personaje, era un personaje que adquiría como verosimilitud, verdad al punto que mucha gente no le gustaba, le producía rechazo, claro le gustaba la mirada que tenía el malo sí, una cosa medio así como... era como... sí, un poquito tocado, ¿no? un poco... sí, igualito, igualito y la gran música es al tiro, ahí está, está activa, ahí está porque tú estás ahí en un matrimonio te suena esta y como ¡ay! ¿qué va? ¿qué va? y empiezas ahí al tiro a moverte medio, ¡ah! ¿y qué tanto? claro, y sacándola, ¡ah! oye, el malo era muy buen, ¿te acuerdas? hay algunas líneas así... no, no para que me las interpreté acá pero algunas líneas como de texto que eran infalibles sí, por la... porque el malo no empezó como el malo que la mayoría conocía, empezó mucho antes en un sketch que hacíamos... ¿ante abogado a los gatos chicos? claro, claro, antes, 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 fue... sí, yo soy malo sí, esto empezó en un programa que se llamaba nada que ver con Chile con el cuarteto de Huidobro, Ñeco, Lucho Ñeco, Poblete y Robles esa bandilla yo formaba parte de ese grupo como el staff de actores y se hacía un sketch que se llamaba el Humbertito, ¿ah? donde se contaba un chiste, él no entendía, entonces había que explicárselo después eso evolucionó a cuentos ¿Ese Humbertito era Cristian García Huidobro? Huidobro, claro, y Poblete le contaba, trataba de explicarle el chiste y ese era el chiste, como trataba de explicarle el chiste como era tan imbécil Humbertito que no entendía después eso se extendió a cuentos entonces no entendía el cuento Humbertito y el Poblete le dramatizaba el cuento y ahí entrábamos todos y a mí me tocaba siempre hacer el malo del cuento el personaje negativo del cuento entonces siempre los personajes cuando entraban al escenario se presentaban y eso era una rutina perfecto, o sea, yo soy el antagonista y... yo soy el malo que... me acuerdo que era el... hicimos el mago de Oz y a mí me tocó hacer el hombre de hojalata que no tenía corazón y como no tenía corazón le da lo mismo yo ahogo a los gatos chicos y no siento nada porque no tengo corazón y de ahí viene, cáchate la vuelta del muñeco hojalata sí, o sea, era tan divertida la rutina o sea, que terminó el programa y después me pidieron continuar la rutina ahí entré en contacto con Ariel Galindo y juntos elaboramos un personaje que pudiera decir esa rutina o sea, estaba hecha la ruta había que buscar cómo presentarla, ¿no? el malo no... el malo fue producto de esa rutina la historia estaba ahí, había que contarla entonces buscamos al... ya, ¿quién va a contar algo así tan malo? el malo, porque... ya un tipo así, quiscudo con voz así, media... media... de tonos bajos con los dientes picados, el tajo acá el... el cliché, la caricatura y después con el proceso el personaje fue adquiriendo ya más detalles, más... humanizándose ¿qué te decía la gente? al final era de... no...